El día internacional de concientización, hace ya muchos años que se viene a instancia de la Organización Mundial de la Salud, de concientización de la importancia de prevenir el VIH. Si bien sabemos hoy en día que por suerte y gracias a los medicamentos antirretrovirales, se trata y pasa a ser una enfermedad curable, crónica y controlable, pero bueno, nunca hay un número importante en el mundo y en la Argentina, casos nuevos, importantes también de VIH que se van dando y nunca nos vamos a cansar de insistir en la prevención. Así que siempre el método barrera, no solamente para el VIH es bueno saberlo, sino que no nos descuidemos, que usemos preservativo, que no solo por el VIH les decía, sino todas las enfermedades de transmisión sexual, ha habido un aumento de enfermedades que uno pensaba que ya nos habíamos olvidado y que han aparecido por esto de no cuidarse, como hay otros métodos anticonceptivos, olvidarse del preservativo. Así que de eso se trata el día de hoy y bueno, aquí estamos haciendo el test de VIH conjunto a la gente de salud, del hospital Chetacó. Salud tiene que, si bien es responsabilidad de cada uno de nosotros, también de nosotros como funcionarios, es responsabilidad de estar permanentemente al lado de la gente, tratando de crear esa conciencia de los controles periódicos, de estar lo más cerca posible de donde vive la gente. Un consejo directo a nuestra audiencia, que tener relaciones responsables, tener prevención responsable y vuelvo a insistir en el uso del preservativo.